ÚLTIMOS EPISODIOS LAS BRUJAS La historia de las brujas se remonta cuando fue fundada por los vikingos. El significado de brujas es de un lugar damarre o novia de Satanás. La cacería de brujas comenzó en 1668, con datos del secuestro de niños y tener tratos con el diablo. Personas fueron ejecutadas, casi todas son mujeres. La famosa hora de las brujas es de medianoche. La brujas es de las medianoche hasta las 3 am, hora del diablo, por ser la contraparte de las 3 pm, que es la hora en la que Cristo muere en la cruz. La brujería es la creencia de espíritus malévoros o demoníacos. En los años pasados, las brujas han sido muy sexualizadas por el ser humano, al ya no dar miedo ni temerle. La tan famosa noche de brujas, que es el 31 de octubre, es derivado del Halloween. Las brujas poseen ciertos tipos de hechizos en distintos libros de brujería. Oiedo... 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 Gracias por ver el video